Patrulleros del 911 fueron alertados de dos motos sospechosas realizando ilícitos en Guazapa, que dio inicio a una persecución. Por ejemplo, en Apopa la primer moto fue interceptada, pero la otra donde iban a bordo dos sujetos no acataron los comandos verbales y huyeron desde la carretera troncal del norte, pasando por la colonia 5 de noviembre y el centro de San Salvador. Acá específicamente en la 22 avenida norte y calle Varela, uno de los sujetos arrojó una mochila que fue inspeccionada por la policía. Esta contenía dos paquetes que preliminarmente apuntan que se trate de droga. Varias unidades bloquearon el paso a la altura de la Alameda Juan Pablo II y calle San Antonio Abad y tras un intento más por huir, los sospechosos chocaron contra un poste, causando la muerte instantánea del conductor, mientras su acompañante se encuentra en estado de gravedad en el Hospital Rosales. En este caso, varios testigos aseguran que hubo intercambio de disparos. Por ello, la Fiscalía también investigará a los policías que abrieron fuego. Este procedimiento de igual manera, para ser de una manera ecuánime, mandé a traer a gente de asuntos internos de la policía, en un dado caso, por algo que hubiera, pero sí para ver mayor neutralidad en la investigación. Al cierre de la nota, no se localizó ningún arma vinculada a los delincuentes. Las investigaciones continuarán. Jessica Rosales, TCS Noticias.